Me llaman marido y me alquilé. Porque si el empleo con la handyman funciona, pues entonces yo me voy a quedar con la fortuna de la nueva rica. ¡No, no, no! ¡La caro, no! ¡La caro, no! ¡La caro, no! ¿Eso es una prueba de embarazo? Vamos a tener un hijo, Antonio. Patricia está embarazada. No me digas que tú piensas seguir adelante con esa idea. No esperaba esta reacción de tu parte. Gracias. Razón. Tenían todos cuando me dijeron que te transformaste en una machorra. Mira, José, cállate. Cállate si no quieres que te desfigure con lo primero que se me atraviese. Que ganas no me faltan, así que cállate. Patricia, ¿quién está? Sí, mi madre salió. Patricia, por favor, Patricia. Papá, ¿qué diferencia hace que hable con ella hoy o mañana? No vamos a tener esta plática de nuevo, o sí. Bueno, hoy debe ser el día internacional de las discusiones. ¿Me pueden explicar cuál es el problema con ustedes? Después te enteras, Juan Pablo. ¿Está o no está Teresa Cristina? Voy a mi cuarto. Por favor, Patricia, tú te quedas aquí abajo hasta después de hablar con... Papá, ¿cuál es el problema de que hable con Cruella de Miami allá en mi cuarto? Bájale a tu tono de voz, por favor, Patricia. A ver, un momentito. Miren, si no me quieren explicar el problema, está bien, no me lo digan. Hoy nadie quiere decir nada. Cuñado, mi hermana está ahí arriba. Gracias. ¿Cómo está de humor? ¿Tú qué crees? Ay, no. Así es. Ro le tiró todo el gazpacho encima de ella. Ay, pero por Dios. Rosario siempre cada vez para menos cosas. No, y hay más. Mi hermana tenía un vestido carísimo de París que le costó un ojo de la cara. Ya me imagino el drama. Dios. Y yo ya me imagino el humor. Papá, ¿sabes qué? Yo creo que no es buena idea que yo hable con ella. A ver, Patricia, por favor. Si vamos a esperar a que tu mamá esté de buen humor, vamos a esperar nueve meses y ya la plática no va a servir de nada. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Yo creo que tengo un problema auditivo aquí. No escuché. A ver, yo mencionaron algo de nueve meses. ¿Eso quiere decir que tú estás...? Embarazada. Sí, sí lo estoy. ¿De aquel muchacho? No. ¿De quién más? Así es. ¡Madre de Dios! ¡Tu mamá va a sacar el planeta del eje! Ay, gracias, gracias, amigo. Con eso, con lo que dijiste, más que suficiente, ¿eh? Pues, yo sé, yo lo siento mucho, Reinaldo, pero es la verdad. Ya déjalo. Por favor, ya déjalo. Bueno, yo voy a subir a ver cómo está tu madre. Juan Pablo, te hago responsable de que Patricia no se mueva de aquí. Te quieras, ¿eh? Por favor. Tío. Teresa Cristina. Teresa Cristina. De nada vale sacudir a la señora. Doña Teresa Cristina no va a despertar. Necesito tratar un tema muy importante con ella. Teresa Cristina... Sí, 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 pero disculpe. Ni aunque le grite al oído, ella hoy no abrirá sus ojos. Yo, yo, yo le di un calmante muy fuerte. Es eso. ¿Que tú hiciste qué? Bueno, es que yo me enteré de la tierna y maternal noticia de su hija y, 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 bueno, si Cleopatra se entera, arderá Troya, arderá Egipto y todo el Imperio Romano. Y decidí idoparla hasta que decidamos cómo se lo vamos a decir. ¿Tú cómo te atreves a tomar una decisión así, eh? Disculpe, señor Reinaldo, pero yo me abstengo a dar explicaciones. ¿Te abstienes de dar explicaciones? ¿Quién diablos te crees que eres? Disculpe, señor Reinaldo, pero recuerde que yo soy muy delicadito. Por favor, suavecito. Sí. Tienes que dejar de sentirte el dueño de esta casa. ¿Cómo te atreves a drogar a mi mujer? ¿Cómo? Bueno, porque, eh, ¿usted sabe para qué somos los perros guardianes? ¿Para proteger a los amos? ¿No era por eso que contoneabas las caderas como, como revolviendo las lombrices de la tierra? Sí, pero es que no lo puedo creer. Ay, Dios mío, Sol, qué orgullo. Tú abriendo el evento deportivo de la playa. Voy a enloquecer a todo el mundo. Claro que sí. Sí, me voy, me voy. Ey, ey, no exageres. Es un asunto artístico. Yo voy a estar ahí, voy a estar vigilando. Ay, Manuel, no puedo creer que estés apoyando a nuestra hija de esta manera. Estás muy animada. Claro que estoy animada. Por fin estoy creyendo que lo nuestro se arregló. Ya veo que podemos tener un futuro. Yo estoy pensando que quieres aquello que yo sé. No, no sé. No, no, no sé. No sé si te he perdonado ya. Pues ven aquí, yo haré que me perdones. No, no, Manuel, espérate. Espérate, Manuel, que Sol está despierta. Manuel, espérate. Te digo que no. El sonido está muy alto. Sol no va a escuchar. No, no. Ay, Manuel, no. Espérate. Manuel. Desde que salí de la cárcel ya no quisiste saber más de mí. Yo no sé si todavía me quieres. Claro que te quiero. Te quiero así, buen marido, buen padre. Espérate que estoy soñando, ¿no? Que no me despierten. Bueno. Listo. Ya, apúrense y que tengan un lindo día, ¿eh? Ay, que Dios y la Virgen me los acompañen. Papá, ¿quieres comer algo? No, no, mi amor. No, no, no tengo hambre. ¿Qué dice el nieto? Ay, te amo, te amo, te amo. ¿Y tú? Te amo, abuelo. Vamos, 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 Kiquito, que se nos hace tarde. Hasta luego. ¿Y tú, mi amor? Lleva las cremas que tienes que vender porque si no, luego no te rinde el día. Adiós. Mamá y papá. José tiene manos, pies y cabeza y no es inútil. Bueno, si no me imagino que durante todos estos años que desapareció se hubiera muerto, ¿no es así? Mamá. Ven, ven, ven. No la escuches, tranquila, vete a trabajar, que mi Dios te bendiga y te proteja siempre. Ven, ven, ven. Adiós. ¡Ay! Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Pasó algo malo? No, vine a hablar con tu madre sobre un arreglo de la posada. Ah, le va a encantar. Sí. ¿Qué pasa, Paloma? ¿Qué es hecho a perder ahora? Nada. ¿Antonio no vino a hablar contigo? No, ¿acerca de qué? ¿Le pasó algo a Antonio? Mira, náufrago, ¿por qué no te vas mejor a la cocina como... Mer. Bueno, la verdad es que hubiera preferido que Antonio te contara, pero si no lo hizo no voy a permitir que te enteres por alguien que no sea tu amigo. Ah, ya, por favor. Habla ya. ¿Qué fue lo que le pasó a Antonio? Usted debería de agradecérmelo. ¿Agradecerte? Sí. Despedirte, eso tendría que hacer. Despedirte. Muy bien. No se detenga ahora mismo hago mis valetas. De una vez. Ve a hacerlas, vamos. Rosario, por favor, ven para acá. ¿Quieren...? No, yo no entiendo aquí, de verdad. Rosario, ¿te puedes subir el cierre antes que nada y me pueden explicar qué es lo que está pasando entre ustedes? ¿Ah? Y resta saber quién va a cuidar a mi reina si porque ella necesita la atención. ¿Y saben por qué? Porque ella se preocupa demasiado justamente por los que no se preocupan por ella. No me gustan tus mensajes cifrados. La verdad es que usted, don Reinaldo, y con todo respeto, está más preocupado con los insabores de la ex bigotuda que por la que está allá arriba. ¿De qué estás hablando? Dije con todo respeto. A ver, ¿mi madre va a bajar o no? Antes de hablar con tu mamá primero deberíamos hablar tú y yo. Con mucho cuidado. Te está tomando atribuciones que no te corresponden, Rosario. Tuve que darle un sosiega leones a la reina de Osiris y por tu culpa, ¿mi culpa? Sí, por tu culpa. Lastimada, arrasada, destruida. Así va a quedar tu mamá cuando se entere de esa magnífica noticia de que estás embarazada del perfecto inútil. Rosario, no voy a permitir que me hables de esa manera. Tú no tienes nada que ver con mi vida, no te lo permito. Abre los ojos. Tu mamá no es tu enemigo. Bájale el tono, Rosario. Alguien definitivamente debería revisar el agua en esta casa. ¿Puedes dejar de contar chistes en este momento, Juan Pablo? Me voy a mi cuarto. Piénsalo bien. Tu mamá siempre se ha preocupado por ti y por tu futuro. Jamás. Nunca te ha dicho una mentira. Por el contrario, es tan sincera que a veces hasta molesta, Patricia. Júrame que eso es lo que crees. ¿Es así como ves a doña Teresa, Cristina, aún con todo lo que te hace? ¿Qué me hace? ¿Qué es lo que me hace? Rosario, si ella fuera una persona tan buena como tú crees, no te trataría como un perro. Patricia, por favor. A ver, ¿dije alguna mentira? No, no, está muy bien. Es verdad. ¿Y saben por qué me maltrata? Para no desquitarse con ninguno de ustedes dos. Yo sé muy bien que el que paga las consecuencias de la intolerancia y de la falta de atención de ustedes hacia ella soy yo. Entonces, cuidado, Rosario, porque si todo lo malo lo paga contigo mi embarazo te va a costar muy caro. Patricia, por favor, cálmate. Cálmate. Y tú, Rosario, bájale. ¿De acuerdo? A ver, quien va a poner en esta casa de locos el orden soy yo. Muy bien. Primera vez que lo oigo generalizar y ya mi ama no es la loca. Ahora lo somos todo y me parece muy bien. No te callas o te golpeo. Perdón, señor. A ver, tranquilícense. Lo que hizo Rosario ya no tiene solución. Tu madre va a dormir por horas en esa habitación. Así que nos tranquilizamos y buscamos la mejor manera de decirle la verdad a Teresa Cristina. Embarazada Patricia. Patricia y Antonio embarazados. Griselda tenía que decírtelo. Ya es Vox Populi. Por lo menos ya todo el mundo lo sabe en la posada. Ay, Paloma. Esto no pinta nada bien. ¿Qué es lo que crees? Que tu madre va a explotar de felicidad cuando sepa que en el bautizo, que en los cumpleaños, va a tener que tomarse fotos al lado de la mujer que más odia en la vida. Por favor, Griselda y tu mamá al lado al lado sonriendo frente al lente como si fueran dos. Esto no va a pasarlo. No te preocupes. Antonio, ¿qué haces? Vine para que habláramos y decidiéramos. Porque esto es un asunto de los dos, ¿no crees? Hablando contigo por un momento lo que entendí es que era un problema mío, ¿no? Patricia, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es un problema de todos. Yo llevo horas, horas aguantándome la rabia que siento. Pero llegué hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.